tenemos a 7.180 revoluciones digamos con 24.4 libras tenemos ahí 632 caballos con 519 torque y vemos la línea prácticamente perfecta la verdad que muy contentos de excelentes resultados vamos a hacer un par de pruebas un par de revisiones pero ya están listos con el proyecto un par de pruebas hola amigos y amigas de Dunga Racing el día de hoy vamos a estar trabajando un proyecto bastante conocido en nuestro canal esta Honda Civic SI que ya sabemos que anda más de 600 caballos si quieren saber que nuevos trabajos estamos realizando el mismo quédense después de la introducción y no se lo pierdan y Gracias por ver el video. Bueno y ya tenemos casi listo lo que es el motor de este Honda Civic SI, este proyecto que es el que tenemos aquí atrás, ya lo habíamos visto antes en el canal, habíamos sacado 630 y algo caballos, no recuerdo el número exacto pero por ahí habían dado. En este cuando lo sacamos a probar trabajó perfecto, se sentía bestial, de hecho ahí tuvimos unas tomas en el video. Pero a los días de estar probando el vehículo con su nueva potencia, lo que pasó fue que reventó la segunda, como decimos los chicos. Bienvenido a Costa Rica. Original de fábrica, pero ya que teníamos que ordenar algunas partes y esperar un poco de tiempo, él decidió mejorar todo eso. Un precio razonable. Ya lo vimos en este video, que se cambió, se reemplazó todo, se puso la mejor calidad que encontramos y bueno, este cabezote quedó armado a como andaba o anda el de Honda de nosotros, con la única diferencia de que este si mantiene sus árboles de fábrica y sus partes de la distribución de fábrica. Ahora en nuestro Honda vimos que reemplazamos esas partes, pero bueno, el block era el de nuestro Honda Civic AWD, el cabezote ya se trabajó, entonces ya sabemos que este motor está para un rango de caballaje bastante alto. Entonces bueno, ya casi lo tenemos listo, vamos a empezar a trabajar en lo que es la transmisión, les vamos a estar enseñando por supuesto las nuevas partes que están usando, ya que va con todas las partes reforzadas para el caballaje que tiene actualmente y probablemente en este proyecto vamos a estar, creo yo, mejorando un poquito más aún su potencia. Vamos a reemplazar los inyectores, pero no les vamos a contar todavía, les vamos a dejar para más adelante y ya nos vemos. ¡Gracias! Bueno, como podemos ver ya tenemos lista la caja de cambios del Honda SI. Ya vimos bastante el trabajo que se le hizo, en esto instalamos un kit completo de piñones marca Gear X, se instaló toda la piñonera relacionada, se instaló la relación final especial también, pudimos ver que en esta hubo un daño en segunda y en la relación final, en realidad el problema de la relación final fue por un pedazo de la segunda que lo ocasionó, pero bueno. También vimos en este video que tenemos un bloqueo que es de muy alta calidad, también podemos ver por aquí, vemos esta cajita por aquí, esto es un kit de suspensión. Para el Honda Civic y por allá vemos que tenemos el motor prácticamente listo, pero eso lo vamos a dejar para otro video. En este ya tuvimos lo que fue el ensamblaje del motor, el ensamblaje de la transmisión, les contamos un poco al respecto de lo mismo de las partes que se están usando. Les acabamos de contar, la caja ahora, aparte de que son piezas mucho más fuertes, son piezas relacionadas también para el caballaje del vehículo y para la aplicación en la que se quiere usar. Entonces, para el próximo video les vamos a dejar algunas partes que se van a reemplazar en el motor, lo que es la instalación de la suspensión en el Honda y pues empezar a probar lo mismo y ver que todo quede bien. Obviamente vamos a volverlo a subir al dinamómetro, probablemente si Dios lo permite vamos a tratar de sacar números nuevos, pero eso lo vamos a dar para otro video. Entonces estén pendientes, no se lo pierdan, recuerden suscribirse, dejar su me gusta y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Y como decimos siempre, solo bueno. Gracias por ver el video.